¡Gracias! Ah, ¿es tuya? Sí. Venga, si pasa lo que pasa, yo a usted me voy a cuidar. Nosotros somos magos, antes que rateros. Tenemos mucha suerte de que no nos haya relacionado con Salvador ni con la estafa del tú. Así es como le pagas a tus amigos, a los que te recibieron cuando no tenías nada, vendiéndote al asesino de Salvador. No tengo que echarle cacumen a nada, llévese esa maleta. ¿Por esto nos van a encanar? Berta, yo he estado obrando mal. Yo he estado muy alejado de su merced. Gracias, no se preocupe. No, yo sí me preocupo. Somos una familia, tenemos unos críos. Y yo por andar pensando en el trabajo, los descuido a todos. Pero yo ya le pedí perdón a Dios. Y ahora quiero que usted me perdone. Para que podamos ser el matrimonio que una vez soñamos ser. Yo soy su esposo y yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Agradezcante, es que no la estoy llevando a esa cárcel de infieles, que es lo que se merece. No, ¿usted por qué me dice eso? ¿Acaso usted cree que yo no me di cuenta cuando usted se metió con la vagabunda de Marcela? No se atreve, yo soy un hombre. No se atreva a compararse a quien la única sucia, adultera, pecadora es usted. Y si no la llevo a esa cárcel es para no sufrir una humillación enfrente de todo el mundo, pero sígame dando motivos para que vea que pierdo todo pudor.